Hola mis amores, ¿cómo están? Mi nombre es Naty Garzón y he creado este canal en servicio de los seres de luz, ángeles, arcángeles, maestros ascendidos y seres de luz y amor. Soy un canal y me dispongo a recibir esa información del cielo para transmitirla a ti y que de esa manera aprendamos a vivir en este plano tierra, entendiendo que la tierra es una escuela y al ser una escuela tenemos todas las posibilidades de aprender para crear la vida que queremos. Recuerda, Dios quiere que seamos abundantes y hay muchas maneras de serlo, por eso en este canal encuentras clases guiadas, clases en vivo, encuentras meditaciones, encuentras canalizaciones y todo lo que me pidas, estoy dispuesta para compartirlo y que de la mano de los ángeles hagamos de nuestra vida algo mejor. Recuerda suscribirte y poner la campanita para que estés enterado de todas las sorpresas que tenemos en este espacio lleno de amor. Un abrazo lleno de alas, de colores y que la luz sea tu guía y el amor la manera de vivir en armonía y abundancia. ¡Chao!